En el camino al vestuario, entre el vestuario y la gancha Buscando secretos capaz Puede ser La bola en el aire, la primera ofensiva para... Lanzamiento de afuera, el rebote se lo quedó Martín Fernández La tiene el número 8 en la esquina, rápido para 3, anotando el triple Promeda 46% Muchísima presión por parte de regatas Pero aparece del otro lado con un gesto técnico hermoso Daniel Ure Tanta diferencia Esperemos si ahora no logra sacar tanta ventaja en el marcador Lo puede mantener aquí, la gran volcada de Galici Tremenda la volcada de Galici, la tiene Ure Salida de Zaglietti Propone defensa en fondo Arengo Por eso la ayuda de Cáfaro, apertura El lanzamiento a distancia, forzado por el reloj Cachetea en el aire finalmente Martínez Forzado Va a cerrar el primer cuarto con este lanzamiento Convertido por Corzo Increíble con Cristal La defensa para aguantarlo Por eso ya corre regatas Apertura para Corbalanzo, lo alineado para 3 en transición El triple en contraataque Intentándola encender con ese lanzamiento Mosli, ahora se quedaba corto La apertura y ahora hacia el poste para Aloati, muy buena la lectura para la caída de Mosli El repic por parte de Cáfaro Cae, no hay pase, por eso lanza en el eje Arengo para 3 Anota Ha cambiado la actitud luego del tiempo muerto de Victoriano El pase adentro lo encuentra solo A Zaglietti, maravillosa la asistencia por parte de Alonso La comentaja física, le roba la pelota de atrás Increíble el robo por parte de Alonso Corre la cancha al número 3 La tiene Mosli Con cristal, asegura los puntos Anota el doble para Liber 10 segundos para ejecutar para el equipo de Sunchales Toma el lanzamiento rápido y lo anota finalmente Daniel Ure Ya suelta Beldosa para Arengo Se presenta para recibir en el eje de Tabárez Adentro para Galici Solo para la volcada Extraordinaria la llegada abajo del canasto El pase abajo para Aloati Buen corte de Mosli La pelota le queda llamativamente Alonso que convierte el triple a 45 grados Vuelve al perímetro Ahora si llega al poste para que juegue Aloati Le quedan 3, le quedan 2 Tiene que ejecutar Intenta con izquierda el gancho de Aloati Anota Que momentos de partido le costó tanto Ahora realmente estará al frente Intenta Tabárez a distancia Recupera el liderazgo Soberrio el triple de Tabárez Anota regata Por eso la parida, ¿no? Hacia adentro Mosli La bandeja en la altura Tremendo como se elevó Finalmente amenaza la defensa Pierde la pelota Pase largo para Mosli Que penetra en soledad La vuelca Una mano en transición El contraataque Y los... Cargando muchísimo en este partido La caída de Tallavec Galici Otro volcadón del interno de regatas Busca pasa y Dalín Sale para recibir Corzo Decidido para tomar el tiro Muchísima decisión de Corzo Vos equipos al mismo tiempo, ¿no? En este pasaje Y eso hace mantener la paridad Definitivamente Por el Vildo saca en 15 minutos En 5 minutos Esos 15 puntos Casi Lo mismo que en todo el tercer cuarto Corre Tabárez Doble y falta para regatas Ahora con Mosli Defendido por Tabárez Esperando la salida de Zaglietti Ya recibe el número 12 Rompe el pick and roll Apertura para Mosli Lanza sobre los 24 Anota el triple Convierte Sin balón sobre Galici Ahora sí recibe Talla Lo va a atacar a Loati Le pone el cuerpo Gira Intenta con izquierda No puede Buena defensa El jugador de Libertad Se rectifica a tiempo Talla ve Galici Que lo festeja El balón en manos de regatas Bildosa Aprovecha el cambio de defensivo Apertura para Arengo Solo a 45 Para 3 Excelente El reverso del balón Lo festeja Arengo Mitad de cancha Lo festeja todo Se queda atrás Es apartado Alonso se frena en el eje Para 3 Lanza muy largo El rebote por parte De Martín Fernández Y ahora sí Lo quebró totalmente Regatas Con un cierre Favorable De esta manera Finaliza el encuentro Aquí en el Héctor Echard Ha ganado Regatas Ha vencido a Libertad Por 74-66 Con un muy buen último cuarto El equipo dirigido ¡Suscríbete al canal!